Todos sabemos lo que es estar en un zoológico, la emoción que sientes cuando ibas y veías los diferentes tipos de animales que existen. Pero, ¿acaso irías a un zoológico donde los animales te van a ver a ti? Hola cabeza de Waffle, antes de seguir con el video, ¿quieres ganarte 300 dólares, una colaboración conmigo y aparte filmar a 9? Y lo mejor de todo, haciendo memes. Bueno, ve el link en la descripción y ahora sí ya, seguimos con el video. Creo que todos recordamos haber ido a un zoológico alguna vez en nuestra vida. Y es que, si nunca has ido alguno en tu vida, pues pausa el video en este momento y ve a uno, porque si no, no vas a entender nada de este video cabeza de Nepe. De hecho, antes de continuar, déjenme decirles que ir a zoológicos es de las cosas que más me gusta en la vida. Aunque bueno, luego sé que los animales no están muy bien cuidados y como que ya siento feo. Pero zoológicos donde conservan animales y los tienen bien cuidados, la verdad es que me encanta. O sea, poder ver animales es de las mejores experiencias que puedes tener en la vida. Bueno, volviendo al punto, todos amábamos ir ahí y poder ver a diferentes tipos de animales en un solo lugar y poder conocer a más o menos cómo es su verdadero hábitat natural. Porque aparte, esa es de las mejores cosas de los zoológicos. Que puedes ver diferentes tipos de animales que en el mundo real talos estarían en diferentes lados del mundo, pero aquí los ves todos en el mismo establecimiento y con sus condiciones para que puedan vivir felices. Y digo más o menos porque la mayoría de los zoológicos solamente mantienen a los animales en áreas que simulen lo que sería su hábitat natural, pero pues no viven en las mismas condiciones. Pero no todos los zoológicos del mundo son totalmente iguales. Entonces, existen unos que deciden llevarlo a otro nivel tanto para los animales como para nosotros, pensando en dinámicas o en cosas diferentes para que puedas disfrutarlo mejor. Porque aparte de que es un lugar que tiene que cuidar bien a los animales y que estén bien, pues también el otro chiste y lo que hace que sea un negocio es que tienes que entretener a las personas. Entonces tienes que encontrar como que un balance entre entretener a la gente, pero también poder ayudar a los animales a que vivan bien. Es como, está bastante raro este tipo de industria. Bueno, pues ¿cómo es que lo hacen? Pues la forma en la que las personas interactúan con los animales es diferente en cada uno. Y algunos solamente son para los más aventureros y de nervios de acero. Y antes de que te cuente de estos zoológicos que pondrían otro de cabeza, déjenme contarles que incluso en mi ciudad existe un zoológico que no funciona como cualquier otro. Normalmente en un zoológico se paga por la entrada y recorres a pie lo que es como un parque pesado por las diferentes rejas donde están los diferentes animales. Pero como este zoológico funciona, es distinto. Básicamente aquí pagas tu entrada de igual forma, pero haces todo el recorrido en tu coche o en el autobús de este lugar. Literal como si fuera un safari. De hecho se llama African Safari, si eres de México seguramente has oído hablar de él. Y si no, pues no sé, no sé si en tu país hay algo parecido. Resulta que es de los zoológicos como que más grandes de todo México y justamente me queda aquí muy cerca. Lo que está cañón es que los animales están libres teniendo todo su hábitat para ellos donde diferentes especies interactúan. O sea, literal tú entras en tu camioneta o tu coche y hay como que sí, o sea, hay un recorrido donde puedes pasar con tu coche. Pero pues básicamente puedes ir a donde quieras y hay jirafas y un montón de cosas que pasan cerca de tu coche. Y nada más no tienes que ser imbécil para atropellarlos y listo. Excepto, bueno, los tigres y los neones y esos creo que sabemos por qué. Esos sí están como que en un área especial. Pero fuera de estos animales no están encerrados en una jaula solamente para el entretenimiento del hombre. Aquí es como meterse a la sabana africana con tu coche. Además de que se hizo muy famoso por una historia real que sucedió en el parque donde una familia, pensando por el área de los tigres, pensó que sería buena idea no tener puesto el seguro de las puertas, por lo que a su hija se le hizo muy fácil bajarse. Por suerte, el dueño del zoológico estaba por la zona en esos momentos y logró rescatar a la niña, aunque él falleció tiempo después por las heridas que le causaron. Pero aún existen zoológicos que lo llevan a otro nivel, como el parque safari ubicado en Rancagua o Rancaúa o no sé cómo se diga, pero está en Chile. Aquí todo está invertido y no porque esté de cabeza abajo, sino porque son los visitantes del parque los que están en jaulas y los animales libres. Y puedes pensar, wefe, ¿de qué clase de juego es este donde se encierran a personas en jaulas? Los muestran al público, eso sería crueldad, ¿no? Pues básicamente sí, pero no es como que solamente los encierran en jaulas y los dejan ahí. De hecho, funciona de la siguiente manera, como el anterior zoológico del que les conté. Ya que también es un safari, lo que significa que los animales andan totalmente libres y los humanos van en el coche, de este caso en un camión con una reja atrás, donde se les lleva a todos los visitantes recorriendo cinco acres de tierra, rodeando por pura vida salvaje. Además, dentro de esos cinco acres albergan seis leones y estos son atraídos por piezas de carne fresca. Una vez que huelen la carne de los leones, se empiezan a acercar al camión, a veces incluso subiéndose a él. Los visitantes tienen permiso de atraer al león con esta carne, pero tienen prohibido alimentarlos, porque si no, vas a terminar dándoles tu mano también. Ya que una vez que el león huele la carne, puede hacer lo que sea que se le antoje. Puede rodear al camión o subirse a él, si hace esto, pues podrías armarte de valor y tocar a estos enormes felinos o incluso tomarles fotos sin ningún problema. Pero hay una cosa para tomar en cuenta, ninguno de los animales de este zoológico está domesticado. Ellos se sienten verdaderamente libres, por lo que su comportamiento puede ser impredecible. Pero bueno, este zoológico atrae muchísimos visitantes al año por eso mismo. La adrenalina de saber que ellos están libres si tú estás en una pequeña caja, además de que puedes ver cómo es el verdadero hábitat de muchos animales. Pero bueno, este parque no es el único en tener una experiencia así. Y lo que me gustó es que no es como de estos parques que nada más están como que alimentando una idea social como de, ah no, es que esto es una huelga porque encerramos a los humanos para así hacer conciencia de cómo los animales están encerrados. No, literalmente están encerrados los humanos para que sí puedan tener una mejor experiencia porque los animales están más libres. No se trata de dar un mensaje de moral ni nada, literal es porque es mejor la experiencia así y está muy padre. Ya que también podrías ir a Nueva Zelanda y hacer exactamente lo mismo. El zoológico se llama Orana Wildlife Park, que significa suscríbete a Wéfere o un león te atacará. Este parque abrió en 1976 siendo uno de los mejores y más grandes zoológicos de todo el país, teniendo un territorio de aproximadamente 80 hectáreas. También es el único parque de vida silvestre de toda Nueva Zelanda y el que se dice cuenta con las mejores condiciones para recrear los verdaderos hábitats de animales que viven aquí. Actualmente el zoológico tiene más de 70 especies diferentes de aves, mamíferos y ramiendas reptiles, pero el hecho de estar ahí frente a estos gatitos de 150 kilogramos me causa mucho miedo. Pero el hecho de que un zoológico no sea safari va a significar que esté aburrido. El zoológico de Praga, por ejemplo, donde están solamente 60 hectáreas, alberga a más de 600 diferentes especies de animales. Esto es una locura, neta, son 600, es un chingo de especies. El zoológico está ubicado en diferentes niveles de los 60 hectáreas, conectados con puentes. Aquí puedes ir al famoso pabellón de la selva de Indonesia, donde podrás encontrar a chimpanceses trepados en los árboles, dragones de komodo tirados en el piso. Cuando tengas mucho calor puedes cambiarte el pabellón de los pingüinos solamente para luego visitar una sabana africana, desiertos, montañas o hasta pantanos. Y es que neta, es increíble que puedan recrear estos diferentes ecosistemas necesarios para albergar a 600 especies en el territorio. Aunque, si se habla de la libertad, el zoológico de Singapur se podría decir que es el zoológico de donde todos sus habitantes viven más libres, ya que lo único que separa a los animales del resto de las personas son zanjas artificiales gigantescas o piezas de vidrio ocasionalmente. Aquí puedes tener la oportunidad de comer con los monos, tirarte con los lémures o incluso caminar entre jirafas y si aún no llegas a tu adrenalina al tope, también es posible hacer un safari nocturno donde podrás ver a la casa de leones y hienas. Aunque no es como que vayas a hacer esto de pie y solamente porque, si no, ¿quién les pagaría? Tu seguridad está siempre garantizada por un coche que los acompaña todo el camino, así como por los guías. Y por supuesto, bueno, Disney no se podría quedar fuera de esto, ya que ellos tienen su propio safari en Disney Animal Kingdom. Este parque de Disney se inauguró en 1998 y es uno de los parques de animales más grandes de todo el mundo. Combinando elementos de safari con atracciones, con un área de 200 hectáreas puedes llegar a ver más de 250 especies diferentes y no solamente de animales salvajes. Incluso hay una atracción en donde es una granja llena de animales como ovejas, cabras, caballos e incluso cerditos, haciéndolo el único parque de Disney dedicado al cuidado y a la preservación del mundo en el que vivimos. Pero si te diera escoger entre cuál de los animales serían más bonitos de todo el planeta, estoy seguro que muchos dirían que son los pandas. Y si siempre has querido ver uno, me temo a decirte que no están en todos los zoológicos, pero hay un lugar en específico que no solamente te dejará irlos a ver, sino que hasta podrías cuidarlo sin tener que pagar nada. Y este es el zoológico de la montaña de Chiang Mai, ubicado en el norte de Tailandia. Ahí puedes no solamente cumplir con tu sueño de ver un panda comer bambú y revolcarse en el piso, pero también podrías unirtele como voluntario para cuidar de estas bolas de pelo blanco y negras por unos días. Durante el primer día podrían aprender la historia de los pandas que viven ahí, así como las leyendas con las que se les relacionan y principios básicos de cómo cuidar a ellos. Una vez que ya sabes todo esto, comienza la diversión. Básicamente el panda se convierte como en tu hijo, ya que tienes que cocinarles, jugar e incluso bañarlos. Y lamento arruinarte tu infancia, pero también tendrás que recoger todos los residuos que tu nuevo hijo deje mientras haces todas estas cosas. ¿Qué creías? ¿Que nada más ibas a poder ir a jugar y a divertirte? Pues no, también tienes que tener un poquito de responsabilidades. Pero igual está muy cool. Secardem, Don Wefere, ¿Te le mides hacer una discusión si gustas en privado de temas? Pues mira, en Wefere News ya voy a empezar con entrevistas. Hay un youtuber al que ya voy a entrevistar, lo voy a entrevistar el 25 me parece, ya estuvimos platicando. Es un youtuber que ahorita está muy relevante, me parece muy interesante entrevistarlo a él, la verdad estoy muy emocionado. Bueno, pues no creo que estés viendo esto, youtuber al que estoy hablando, porque estaría muy cabrón que veas todos mis videos. Pero pues nada, estoy muy emocionado con eso. Ahora, yo creo que el siguiente paso de Wefere News es no solamente entrevistas, sino también podcast y también discusiones. No sé si te refieres a eso, o sea, creo que por lo que entendí con tu pregunta es que si me abriría a una discusión con alguien. La neta, soy una persona muy clavada, me altero mucho cuando estoy en un debate, porque bueno, no me altero en el plan de ¡Ay, hijo de puta! No, no, no. Me meto mucho, o sea, me gusta mucho. Entonces la verdad es que es algo que se me antoja mucho y quiero, pues sí, se me antoja mucho platicar con gente. La verdad nunca haría debates tipo así de ¡Ah, estoy en contra del aborto y tú a favor del aborto! Hay que hablar de eso. La neta no, porque son discusiones a las que nunca llegas a nada, pero discusiones en donde crea que se puede llegar a algo y neta creo que puedo convencer a alguien o que me pueda convencer. Creo que esos son interesantes, como tipos de podcast de Estados Unidos como los de, no sé, Joe Rogan o alguna cosa así. Y nada, pues la verdad es que sí, se me antoja eso. Yo creo que ya es el siguiente paso de Wefair News y ya pronto vamos a empezar con ello. O sea, este mismo mes ya vamos a tener el primer video de este nuevo paso para Wefair News. Luego, luis.r.b Hola, Wefair puto. ¿Cómo hace YouTube para almacenar millones y millones de videos? Respóndenos a Snako. ¡A la verga! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me insultas así, Luis? ¿Qué te hice? Pues mira, tienen servers. A ver, pendejo. ¿Qué no sabes cómo funciona un server o qué, pinche idiota? A ver, es broma. Pues nada, son estos cuartos gigantescos donde tienen computadoras y almacenamientos gigantes. Pues literal es eso. Es pinches cuartos gigantescos con memorias gigantescas con temperatura controlada y todo para almacenar cosas. Literal es eso. Y nada, pues los servers usan para diferentes cosas y tienen espacio infinito. O sea, literal, es una mamada lo que tienen ahí. Y luego, Minus-Dan23 Wefair, ¿qué es lo que tiene vida de nosotros? No se puede definir. De hecho, si buscas la definición de vida, creo que ni siquiera existe. Hola, Wefair, ¿cómo sería el mundo sin perros y gatos? Espero que contestes. Hay pruebas científicas de que no solamente nosotros modificamos el carácter de los perros y de los gatos haciendo a los domesticables, sino que también ellos a nosotros. O sea, nosotros somos diferentes gracias a los perros y a los gatos por cómo nos ayudaron a cazar, cómo fuimos evolucionando junto con ellos. Y se ha visto mucho eso en especies. Esas especies que conviven mucho junto, que colaboran. Los dos evolucionan juntos. Como que iban, digamos, así, pero en el momento en el que se juntan como que toman la misma dirección. Entonces, nosotros también evolucionamos diferente gracias a los perros y a los gatos. Está bastante interesante eso, ¿no? Pero bueno, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!